Espérate, espérate, hija. Vamos a arreglarse. No, 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 para lavarte bien. Ya, ¿todo que caiga con jabón? Y acércate, acércate. Acércate acá. ¡Eso! Espérate, tengo que sacar el jabón, tengo que sacar el jabón. Eso. ¿Ves? ¿Ves? Todavía no mojes. Ahí está, ya salió la cochinada. ¿La boca? Ah, ya, ¿la boca? Ya. Ya está. ¿Ya abro? Sí. Ya puedes abrir, ya puedes secarte. ¿Por qué está ahí? Para que yo vea tu mamá cómo te lavo, pues. ¿Cómo te lavo? A lo bestia, ¿no? Ah. Pero ahí viene así, pues. Tengo que, tengo que lavarte. Así me lavaban a mí. ¡Au! Ya. ¿Cómo, cómo vas a tener un espejo y si quieres un espejo? Ah, mi papá. Mi papá. Mi papá. Como es bajito tu abuelo. ¿Es bajito? Sí. ¿No llega? Un poquito. ¿Dónde es? Apúrate, sécate la cara, mírate, mírate el espejo. Falta acá. Sujétate. Apúrate. Sí. No. ¡Au! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Au! Ya. Ya, no lentes ahora. Porque te apesta la casetera. Te voy a traer tu crema. ¡Ah! Espera, espera. Me voy a recordar esto. Yo tengo uno, un cepillo así, pero tiene acá amarillo. ¿Ah, sí? De este dibujo.